Voy a cargarle una carta a Pampita y a Pampita. A ver si hay una segunda vuelta. Sí, sí. Y guardamos ese tape. Me encanta. Yo estoy para la segunda vuelta. Que cambie Moritán. Vos tendrías que mezclar, Ángel, que tenés buena onda con Pampita y la distancia. La adoro a Pampi porque es una familia emblemática. Hablen de a uno. Hablen de a uno. ¿Quién quiere? Las voy a revolir. Las copas no porque es horror. Ojo con las cartas. No las muestres. Esperá. Vos mezclá, concentrate. Concentrate. Pensá en ella. Concentrate y después ponés. Y pienso en Pampita. Sí, claro. Pensá en Pampita. ¿Qué estás pensando? Que la semana que viene la veo. Seguro le va a encantar esta parte. ¿Pero en qué estás pensando? O sea, en el amor, en el trabajo. Yo estoy pensando en si vuelve con Benjamín. Ay, qué fuerte. Es una duda que tenemos todas. ¿Vuelve con Benjamín? No, digo ahora. Sí, sí. ¿Los ángeles dirán cuándo? A los 80, a los 70. Como Carmen Garbieri. No, 70 a los 80. Qué fuerte que salga, que sí. Es los hijos de los dos, ¿no? De Benjamín, que es de Sagitario. Ella es de Capricornio. Pero él, no sé, Morita, no sé qué signo es. Ya te lo hago. Se me escapó. Claro, usted te lo bucleo, ¿eh? Hubléme, Pepe. ¿Y ahora qué hago? ¿Corto? Bueno, cortá en tres. ¿Qué? Y elegí un mazo. Bien. ¿Tres? Sí. ¿Y ahora? Elegí un mazo. Yo soy del once, papi. El mago, el mago. Es Sagitario. Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar, ojo. Todo puede pasar. ¡Qué belleza! Esto es buenísimo. Mostralo ahí. La rueda de la fortuna, ¿viste? Donde todo puede volver. Es ciclo. Bueno, ¿viste? Las vueltas de la vida. No era tan bobería. Pero qué buena. Ah, ¿viste? El tarot nos acompaña. Dame a Moritana. ¿Y esta qué es? Y por ahí le falta una vuelta de tuerca. Moritana se logró su cometa. O sea, falta un tiempo. Lo ves lejano. Es como que es algo un poco... Pero según las cartas no está descartado. No. Justamente. Porque en realidad nunca se separaron. Porque toda la vida van a ser familia. No, eso es... Sí, bueno. Pero eso... Eso no. No preguntaba por la familia. No estamos hablando de que coman un asado junto. Es una frase muy polémica, Vivi. Claro. No, eso para mí no existe. Ya es trascendió la relación. No son familia. Ya trascendió. Sí, son familia. Ya trascendió. De una familia emblemática, hijo Pampita. Lo dijo.